¿Cómo está, señor Valderrama? Muchas gracias por estar aquí. Antes de empezar a hablar del fenómeno de niño, que parece que se viene, yo quería que nos aclarara un poco algo que genera mucha confusión. Las lluvias que se han vivido la última semana en Lima y en lo que se vivió también en el norte, ¿son causadas por Yaku o hay una causa detrás de todo que ha originado Yaku y que origina las lluvias también? Sí, exactamente. Tanto Yaku como las lluvias tienen un origen único, que es el calentamiento del mar. Desde ya principios de febrero veíamos como el mar peruano había salido del estado de la niña, el cual estuvimos cuatro años, que significa que teníamos el mar mucho más frío de lo normal y se comenzó a calentar. El calentamiento del mar es lo que ocasiona las lluvias y además el movimiento de las masas de aire, que en este caso la denominaron Yaku, pero las lluvias están íntegramente asociadas al calentamiento del mar. Tal es así que tenemos lluvias inclusive ahora, cuando Yaku ya ha desaparecido del mapa hace varios días ya. Entonces, no hay que confiarse en que como Yaku no va a aparecer otra vez, que quizá el próximo año no aparezca ningún ciclón, igual puede haber lluvias, igual probablemente va a haber lluvias porque el fenómeno del calentamiento del mar se está viendo cada vez más seguido, ¿verdad? Sí, sí, sin duda alguna. Todo parece indicar, bueno, el comité ENFEN ya lo avisó, vamos a tener el mar caliente por lo menos tres meses dentro del otoño, o sea, básicamente todo el otoño vamos a tenerlo caliente y esto nos indica también un invierno con un mar cálido. Entonces, todo está configurando para indicar que por lo menos la siguiente temporada de lluvias que comenzaría en octubre, noviembre de este mismo año va a ser también más fuerte de lo esperado. Las temporadas de lluvias entonces, nosotros estamos acostumbrados a relacionar el verano, de la temporada de verano con la temporada de lluvias, pero usted me acaba de mencionar octubre, eso es primavera. Sí, lo que pasa es que la temporada de lluvia empieza distinto en las distintas partes del Perú. En la selva es donde empieza antes, de ahí se muda, digamos, a la zona andina, comenzando por la Sierra Sur y finalmente llega a la costa y Sierra Norte, ya a principios de diciembre, digamos así. Pero en una configuración del niño, en una configuración de un calentamiento del mar, que es lo que altera todos los patrones meteorológicos, se puede esperar que la lluvia o se adelante o se atrase unas cuantas semanas y que venga con mayor intensidad. Ahora bien, el mar ocupa, el océano ocupa la mayor parte de la Tierra y no se calienta por efecto del sol. ¿Por qué vienen aguas cálidas hacia nuestras costas? ¿De dónde vienen? Por dos factores. Primero, hay que ver, hay que entender el océano pacífico, hay que imaginar que es plano como esta mesa. A un lado está el Perú y América del Sur, y a otro lado está Australia. Imaginamos que es plano, para que los terrafalistas no crean que estamos diciendo que es plano. Imaginemos que es plano. Entonces, el mar en las costas de Australia es mucho más caliente en sí mismo. Normalmente más caliente. Normalmente, es lo normal. Entonces, y por nuestro lado, tenemos una turbina de viento que se llama el anticiclón del Pacífico, que es un movimiento, es una enorme masa de aire que se mueve al contrario de las agujas del reloj, que es la que trae agua y aire frío desde el Polo Sur. Es por el anticiclón del Pacífico que nuestras costas son desérticas, por ejemplo, y que nuestro mar es frío. Porque eso impide la lluvia. Exacto. El agua fría impide la evaporación, y entonces las lluvias se quedan al otro lado de la cordillera de los Andes. Por eso llueve en la sierra. Por eso llueve en la sierra y por eso llueve en la selva. Cada cierto tiempo, y ahora más bien lo vemos más seguido en espacio de años, este anticiclón se debilita. Al debilitarse, los vientos y la potencia de la corriente del Humboldt, que es la que trae agua fría, disminuye y también disminuye toda la presencia a lo largo del Pacífico Central. Eso hace que las aguas calientes migren, primero hacia el centro del Pacífico y después hacia las costas del Perú. Eso es lo que se conoce como un fenómeno del niño. Entonces, lo que sucede básicamente es que la fuerza de una corriente cede, es como si se cansara, y entonces la fuerza de la otra gana territorio, que es la fuerza de la cálida. Ahora, si sabemos, vamos a ir mirando unos gráficos que creo que ha traído usted. Si sabemos que ya en Australia se está moviendo esta corriente y sabemos que se está debilitando el anticiclón, podemos anticipar, y por eso hay modelos, que viene un fenómeno del niño, ¿verdad? Los expertos no se atreven a decirlo de frente. Dicen, estamos en alerta, estamos observando. Pero, ¿en ese gráfico qué cosa vemos? Mire, este gráfico lo que muestra es la anomalía del mar. Cuán caliente está el mar por encima de lo normal. La parte roja, muy oscura, la parte rojo vino, significa que ese pedazo del mar está caliente 3 grados por encima de lo normal o más. La parte amarilla, naranja, es entre 2 y 3 grados, y la parte gris, digamos, es que tiene temperatura neutra, está en la temperatura normal. Entonces, esta imagen es nada más de hora última, del 2 de marzo, ahí está la imagen... La del 3. La del 3, y podemos seguir. ¿Quién hace estas imágenes? Estas imágenes las toma un satélite, y tenemos una toma todos los días. Entonces, esto no es... No es la percepción de alguien que hace números estimados, no. Esto es una foto de la temperatura. Exacto. Esto no es un modelo, esto no es una percepción. Esto es un dato, esto es una realidad que está ocurriendo. Miremos nosotros para el 10 de marzo, ya cómo está aumentando. 11 de marzo es cuando comenzaron las lluvias fuertísimas en Piura, y están asociadas a ese enorme capucha de agua caliente. Para el 12, ahí, y pueden notar cómo... Y cómo se va acercando a Lima, ¿no? Exactamente. Cómo la masa de agua caliente sigue avanzando. 13 de marzo, ahorita llega el fatírico 14 de marzo que tuvimos en Lima, y eso es porque el mar está súper caliente en Lima. Y vean, este es lo que el Comité ENFEN ya llama alerta de niño costero. Y como podemos ver... Fíjense cómo ha crecido la mancha de color guinda, ¿no? Al viernes 17 de marzo, toda esa mancha de color guinda, me ha dicho usted, está a 3 grados por encima de lo normal. De lo normal. Ahora, nuestro mar normalmente es muy, muy frío. Es muy, muy frío. ¿Y solo está a 3 grados? Porque se hablaba de que para que tuviéramos niño, la temperatura superficial tenía que estar por encima de los 27, 28. Ya, 27, 28... ¿Nuestro mar nunca está por encima de los 14, digamos? No, no, no. Nuestro mar en Tumbes, Piura... No, me refería a Lima, pero claro. Sí, en Lima, ojo, esto es anomalía, no temperatura. Ah, ya. Entonces, un mar de 17 grados para Lima es caliente. Claro. Mientras que un mar de 28, 29 grados es caliente para Tumbes, Piura. Ya. Y un mar de 13, 14 es caliente para Tacna. Exacto. Eso era lo que quería que nos precisara. Porque se habla de números fijos, como si se pudiera hablar del mismo número. He leído en varios sitios que la temperatura del mar va a estar por encima de los 27 grados. Pero para que la temperatura del mar en Lima, o en Tacna, inclusive, lleve a eso, es el cataclismo mundial. Sí, por supuesto. ¿A qué temperaturas llega el mar en los peores, o ha llegado, no sé si recuerda, porque no le pedimos que trajera ese dato, en los niños anteriores? ¿A qué temperatura llega el mar en Tacna, en Arequipa? Durante el Niño Costero del 2017, el mar de Talara llegó a estar 8 grados por encima de lo normal. El de Talara. El de Talara, el del norte, ¿no? Y en Lima llegamos a tener una anomalía entre 4.5 a 5 grados por encima, pero fue muy breve. Y no tuvimos esas lluvias. No tuvimos esas lluvias. No tuvimos esas lluvias porque ahora las lluvias se concentraron en el norte y claramente vimos cómo iban migrando hacia el sur. Y cayó en lo que se conoce como las estribaciones andinas, que es donde la cordillera de los Andes comienza, que es altamente desértica, ¿no? Y con una cantidad moderada de lluvia, tampoco no ha llovido muchísimo, se han activado toda esa cantidad de quebradas que no se activaban hace por lo menos una década, todas juntas. Todas juntas, ¿no? Sí. Eso es lo que ha sido impresionante, la cantidad de quebradas que se han activado a la vez. ¿Nos dice que hace una década se activaron todas? No recuerdo... No, de hecho, la última vez que se activaron todas de esa magnitud fue durante el Niño 97, 98. Tuvimos una activación entre el 2015 y 2016 y finalmente la del Niño Costero, 2017. Pero hemos tenido como estos seis años de tregua en la que no se avanzó mucho. No se avanzó mucho, es generoso. Es generoso, no se avanzó nada. Y por el contrario, se poblaron las zonas que antes estaban despobladas durante el 2017. Empezó la entrevista diciéndome que cuando venga la nueva temporada de lluvias, que se inicia en octubre en algunos sectores, vamos a enfrentar probablemente esas lluvias, esa temporada de lluvias con un fenómeno del Niño. ¿Eso significa que es probable que se produzcan lluvias otra vez? Es muy probable, es muy probable. A partir de aquí para adelante ya hablamos de modelos matemáticos y casi todos los modelos matemáticos de predicción a nivel global indican que el Pacífico Central y la costa peruana, que se denomina Niño 1 más 2, va a estar más caliente de lo normal. Eso significa que tenemos seis meses para tomar las medidas urgentes, por lo menos. Nada más. Nada más tenemos seis meses para evitar que las imágenes que hemos visto en los reportajes anteriores se repitan, inclusive a una escala mayor. Muchas gracias, entonces. Es la palabra de los expertos. Probablemente tengamos lluvias fuertes nuevamente en octubre, hay seis meses para prevenir algo. Más allá de las obras a largo plazo, hay cosas que se pueden hacer en seis meses, esperamos sinceramente que se hagan. Gracias.